El Consejo de Gobierno ha autorizado la primera expropiación temporal de uso de un inmueble en aplicación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que, como saben, fue aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de septiembre. Con el acuerdo adoptado hoy se evitará el desahucio de una familia de Huelva en riesgo de exclusión social. Este Gobierno es sensible al drama de los desahucios y, en apenas 20 días desde la aprobación de la nueva ley, ha retomado el trabajo paralizado por el recurso del Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional. Nuestro objetivo no es otro que dar una respuesta urgente y social a las familias que peor lo están pasando con esta crisis. La consejera de Fomento y Vivienda profundizará en este asunto a partir de las 13.30 horas en Huelva y dará todos los detalles de esta medida, de esta decisión pionera del Gobierno de Andalucía.